A ti que eres de mi barrio Que eres de mi propia gente Humilde como la oveja guiada del mismo castor A ti que has vivido marginado Por las masas prepotentes Te doy mi grito latente de alerta y de corazón A ti que eres de mi barrio Que eres de mi propia gente Humilde como la oveja guiada del mismo castor A ti que has vivido marginado Por las masas prepotentes Te doy mi grito latente de alerta y de corazón Yo traigo de mi experiencia Con verdadera conciencia Lo que te dice mi son Que debes tener conciencia Para una vida mejor Y no caigas en las garras El vicio es inmenso mal Y no sueltes tus amarras Al excedente social Tu que eres adolescente Lo mismo que ahora yo soy Eres mi pueblo viviente Por eso te doy calor Por eso te doy calor Eres mi pueblo viviente Por eso te doy calor 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 Yo cantaré Yo alegraré Para ti Por eso te doy calor Soy libre como la brisa Y ahora si soy feliz Por eso te doy calor Quiero Que tu me escuches Por eso te doy calor Olvida lo vicio mi pala Y vamos a trabajar Barrio pueblo y pueblo en barrio Todos a laborar Y de Venezuela Con cariño De Luis Cruz y la banda Ache Putimba Yo vine Yo vine a poner banderas Para mi interno barrio Aquí en Venezuela Por eso yo te canto Yo cantaré Por eso yo te canto Por eso yo te canto Vamos a estrechar las manos Escúchame, Solano Por eso yo te canto Estás oyendo tío Eli, y mira como vendo, sabroso A mi gente de retiro, quiero yo dedicar A Carpilla, a Raúlito y a Nicolás Juliana, no es si te olvido De las cosas que enseñaste y de tu apoyo moral Bueno damas y caballeros, mi gente, mi barrio, mi pueblo Para la banda y su salsa joven, es un verdadero placer Seguirle cantando como todos los días Y a las personas que de una manera u otra Nos han ayudado Muchas gracias De parte de todos los muchachos Y de parte de CUTIMPA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!